¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé y te olvidar ¿A quién no le pasó? ¿Quién lo dejaron de querer? Por otro amor, por otra piel ¿Y quién lo ha aprendido a llorar? A ver, ¿a quién no le ha tocado? ¿Quién levante la mano? ¿Quién no lloró un adiós? ¿Quién levante la mano? ¿Quién no sufrió por amor? ¿Quién levante la mano? ¿Quién no lloró un adiós? ¿Quién levante la mano? ¿Quién no sufrió por amor? ¿Quién no sufrió por amor? Lo triste de una decepción ¿Quién no sufrió por amor? ¿Quién no refiere por amor? Amor, a ver a quién no le ha pasado, que levante la mano, que no lloró un adiós, que levante la mano, que no sufrió por amor. Que levante la mano, que no lloró un adiós, que levante la mano, que no sufrió por amor. Que levante la mano, que no lloró un adiós, que levante la mano, que no sufrió por amor. Que levante la mano, que no lloró un adiós, que levante la mano, que no sufrió por amor. ¡Gracias!